Compatriotas, al igual que usted, veo con muchísima tristeza los daños que causó ayer el huracán Julia en la zona sur del país y en la zona norte también. Muy triste ver nuestra infraestructura, nuestras familias y todo el país sufriendo por los fenómenos naturales que nos han afectado en esta época lluviosa. Hoy instruí al ministro de Obras Públicas y Transportes y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencia que vayan personalmente con sus equipos a valorar los daños y qué tenemos que hacer. Primero, para ayudar a nuestros compatriotas que están sufriendo. Segundo, para reconstruir el gran daño que ha sufrido nuestra red vial y puentes que ya de por sí venían en mal estado y que han sido afectados aún más por los eventos del tiempo, del clima de esta estación lluviosa. Mañana me reuniré con ellos. Les voy a pedir soluciones integrales al daño, a la falta de mantenimiento y al abandono que han sufrido nuestra red vial y nuestros puentes en el país. Sean muy prudentes donde estén circulando y Costa Rica se va a levantar de esta, así como nos hemos levantado de todos los desafíos que la madre naturaleza nos impone a través del tiempo. Un abrazo muy fuerte a las personas damnificadas que en este momento están siendo atendidas por la Comisión Nacional de Emergencia. Vamos para allá, estaremos trabajando y dando resultados pronto. Muchas gracias.